bien, entonces ahora lo que quiero mostrar es un detallito de de lo de las tablas, como podemos mejorar o diseñar las tablas ya que nos queden en un mismo estilo a ver, voy a vista de datos, puedo estar en cualquier momento en cualquier vista el primer acuerdo es que cuando yo lo voy a analizar voy a recordar lo que hemos visto, estadística descriptiva abordamos ya los menú de frecuencias, descriptivos, explorar tablas de contingencia, era lo que se tenía planteado, lo de razón ya hay que es una división simple no es lo usual pues depende, nuestra área de trabajo claro está en salud puede ser, pero lo más clave aquí era mirar tablas de contingencia que lo vimos hasta cuatro elementos, explorar también descriptivo, frecuencia el tema de comparar medias fue trabajado y es donde puedo desagregar recuerden que por medias aquí tenía yo un ejemplo distrito, aquí lo voy a hacer ya que lo planteé aquí está toda la parte de los ocho y lo hice por distrito la ocho es combate a la corrupción promoción del turismo, etc. eso es por medias que es diferente de la de la partecita de de descriptivo voy a quitar el número de casos podría escoger otras y le voy a dar aceptar aquí está todo que va a sacar los resultados según distrito, esto es sin segmentar siquiera, sino por medias y ahí obtengo unos resultados que estamos observando en pantallita estoy como tratando de acomodar esta pantalla tan grande aquí en un pedacito bueno ahí obtuve los resultados me los entregó me está entregando los resultados por distrito federal 1 la media para corrupción para combate para promoción de turismo agua potable educación, etc. yo creo que en lugar esta en lugar de los porcentajes me da más más y más fácil lectura voy a quitarle un poquito a esta a esta ¿por qué? porque aquí yo tengo ya distrito 1 2 y 3 ¿qué pasó en esos distritos en combate a la corrupción según la media? aquí es 2.95 2.70 2.80 puedo comparar puedo comparar más fácil de manera de un indicador solito pues tengo 2 la media y la división pero esto si yo lo puedo hacer en un grafiquito de meros puede ser meros segmentos o barras me da la comparación el no de los porcentajes yo creo que me toca mucho más desgaste porque yo aquí tomo el promedio son todos muy parecidos en fin tengo una mirada como más rápida teniendo un referente que el máximo es 5 y obviamente el mínimo pero ahí están todos los promedios y para 3 distritos mucho más distinto de de un solo dato pero observen cómo está la tabla esa tabla salió pues se hizo de quedó como muy negrita quedó de una manera pues distinta a lo que es usual en el SPS una manera de de hacerle los cambios yo Jesús ¿dónde andaba? bueno entonces aquí observamos pues que me dio distrito por distrito y según diferentes los diferentes ítems estoy sacando los promedios si yo le doble click la edito como hemos llamado editar y teniéndola editada después del doble click con botón derecho aquí dice propiedades aspectos de tabla aspectos de tabla en aspectos de tabla observen lo que me está mostrando esta es la que tengo seleccionada dice por defecto del sistema esta es la que usualmente saca la que siempre hemos construido pero si usted le va dando en archivos de aspecto de aspecto de tabla que le estoy moviendo observe que hay distintos colores veamos ese azul que pasó acepto observen el formato que me quedó pero que todos estamos observando lo bien ahora que esto pues pero para uno hacerlo de tablita en tablita definitivamente no casa aquí me quedó y ya observen que hice un cambio para esa tabla y así lo podría hacer y ponerle con botón derecho cogiendo la tablita claro botón derecho puedo cambiar solo una casilla varias casillas etcétera pero resulta que entonces esto lo tendría que hacer de uno a uno pero entonces lo que yo quería mostrar en este instante hoy también era decirles no usted puede incluso puede diseñar una específica dependiendo del perfil de las personas a quien quiera llegar o como se la solicite puede uno definirla o tomar de las que están prediseñadas y para eso nos vamos a ir por el botón edición en edición llegamos donde dice opciones y en opciones esa es la que tenemos en pantalla en la presentación que no les he enviado todavía en opciones Jesús me fui por edición opciones y aquí hay varias posibilidades de hacer cambios muchos ajustes le di tablas pivote y en tablas pivote yo puedo seleccionar diferentes ya habría que ensayarlas pues cual le gusta a cada quien o volvemos a la inicial aquí tengo una escojo otra voy a mirar una de tantas barras verticales en medio una toda negra otra de este estilo como negrilla solo lo de adentro voy a dejar esta lo que trato de decir es que uno puede seleccionar diversos formatos la que tiene por defecto esta otra vamos a dejar esta y entonces le daríamos aceptar que no lo alcanzarán a ver está mucho más abajito aceptar se me movió más de la cuenta yo le voy a dar aceptar en la parte inferior y ya se hizo el cambio ¿qué pasa ahora? de aquí para adelante todas las tablas que yo haga van a salir con ese nuevo formato ensayemos este medias ya están las mismas y acepto y ahí lo que me está dando entonces bueno esto es uno que había hecho yo ensayando otras cositas esto no nos da estoy buscando la de ahora falta ver donde me quedó debe estar abajito volvámoslo a trabajar a ver donde queda medias ahí está lo que quería y aceptar y aquí observamos la tablita ¿cómo me quedó la tablita? pues mírenla ya está en términos de colorcito nada más en la parte superior y en la parte inferior y un tipo de eléctrica más menudeada digamos no más menudeada como arial conclusión ahora yo puedo cerrar el archivo y volver a entrar pero ya si no le pongo yo la que tenía antes todas las que yo siga sacando él me va a mostrar este formato por donde se hizo de nuevo edición opciones y en edición opciones tablas pivote ensayen las que les gusta o si no se devolverían a formato por defecto esa es la que él siempre entrega por defecto y le daríamos a aceptar y ya vuelve a sacarme la que siempre hemos hecho la que siempre saca el software por defecto yo voy a dejar esa otra por unos días esta la voy a dejar así esa es una cuestión que quería mostrar ahora qué pasa con lo que viene bueno ya a ver nosotros estaríamos terminando hoy con las ocho sesiones yo creo que ya lo que han trabajado básicamente ha sido mucho lo ya vimos los informes se han trabajado bien de pronto uno que otra actividad no la veo todavía muy bien pues no la veo bien es de colocarles más ahora voy a dejar una sesión adicional que siempre me gusta también para que ver que que van que dudas van teniendo si pueden ensayar lo de los gráficos etcétera para de hoy en ocho hoy estamos a tres a tres sí sí estamos a tres sí a tres quisieron poner como una fecha mal en donde no sé bueno entonces sería el diez de hoy en ocho miraríamos otros detallitos de cómo cerrar o un repaso general de todo haciendo diversas actividades de lo que ya se debe saber que es todo este menú que vimos pues que les mostré el de transformar que hicimos calcular recodificar hay que manejarlo muy bien entonces también como dice como estoy pendiente en el otro curso les hago más bien un tallercito para que me hagan con eso aunque ya están ganados los certificados que eso no es lo importante sino aprender entre otras cosas entonces vamos a tener la última sesión de este curso el yo en ocho y ahí antes de eso les envío el tallercito para que podamos recodificar variables podamos trabajar la parte de calcular variables seleccionar casos si es oportuno y obviamente los que vimos de analizar porque ahí yo creo que ya quedaríamos como fuertes en eso lo otro es lo que traté de fortalecer hoy en términos de redactar que ya sería más bien redactar algunas tablitas y ver cómo se se mejora el asunto a mi modo de ver ¿cierto? pues bien ahora y como último colofón del asunto es primero recordarles tendríamos la próxima semana yo en ocho y yo les mando tareita tareita no para que repasemos eso y fortalezcamos es la invitación al de encuestas manejo de encuestas específicamente ahí hay mucha situación que quiero aunque voy a hacer otra charla específicamente para ello pero ya que estamos aquí ustedes sepan para dónde van que yo creo que Oscar ya está ahí metido y es el tema de cómo podemos cómo vamos nosotros a optimizar el tiempo el tiempo se optimiza entre otras cosas voy a pasar para los daños grabando espérenme un segundito yo miro tengo el otro abierto pero no alcanzo no lo va a hacer yo tengo un archivo como este donde ya está del codifico pues están las preguntas de uno a cinco de uno a seis es mucho como se ha manejado pues todas las preguntas de escala de percepción pero hay una manera de nosotros poner estas etiquetas perdón los valores estos valores que los hemos hecho ya como para encuestas y cuando son muy repetitivas que se colocan las cinco las diez las veinte todas automáticas y eso queda grabado eso lo grabamos eso más la forma de construir las tablas más la forma de hacer una especie de macro de macros en Excel donde cuando nos vamos nos toca hacer la encuesta a los dos meses al mes o a los quince días si es que es muy repetitiva pues nosotros únicamente le aplicamos esa plantilla y ya queda todo otra vez como montado ya es una una agilización me parece muy importante en cuanto a la optimización de tiempo eso no es más que crear archivos de sintaxis específicamente aquí no tengo todavía no está en este pantallazo pero son algunos archivos que vamos a aprender a grabar en la sintaxis para que después al correrlos él nos agilice todo ese procedimiento que estamos hablando hay otro tema clave que quiero que también se abordará y es el manejo de respuestas múltiples porque en las encuestas hay mucho que responden varios de tacada aquí está el tema de respuestas múltiples está por este lado definir conjunto de variables o está por el lado de tablas conjunto de respuestas múltiples hay otro tema fundamental y es el tema de cómo construimos encuestas con software por internet esto es el tema vamos a utilizar el google doc pero el tema es elaborar las encuestas voy a pasarme aquí a otro ladito minimizo aquí voy a ver aquí rapidito tengo la de estadística descriptiva bueno aquí está esta es la del curso la de mi página pues normalita mi página normalita es la de cierno tengo otra que es la normalita de león darío en esta misma en la que estaba ahí en la parte inferior tengo lo del blog aquí vamos a ver si está en este primer pedacito en el home estoy tratando aquí de mirar a ver que me muestra va a tener que maximizarla efectivamente observen que en esta partecita tengo la encuesta encuesta para afectar cursos son como construimos estas encuestas pero estas encuestas no son digitadas ahí son hechas con la red donde la persona chulea lo que bien considere pero llega automáticamente al servidor a un servidor específico y eso ya viene en unas tablas que las vamos a pasar a SPS y ahí se procesa o sea es otro punto importante en la cuestión tecnológica hacer encuestas por internet de algún momento para que las podamos procesar no lo usual estamos ya llegando a la tecnología de que se hagan por internet no enviarle encuestas a las personas ahí no serían probabilísticas pero es otro avance o tendrá otro objetivo y al llenarlas por internet ya las aprendemos a hacer luego como las montamos en un sitio y esos resultados que nos llegan automáticamente saberlos pasar a un software como el SPSS y procesar esos resultados ya que ahí hay varias cosas pues supremamente importantes bueno estamos como llegando al final ya después les cuento más específico en la próxima también porque el tema de las encuestas es también mirar cómo se construyen hay mucho temita por hablar los tipos de encuestas obviamente parte conceptual fuerte o hay y luego cómo nos apoyamos en los en los aportes de de este software de SPSS para poder aplicar un tema de tablas personalizadas y con respuestas múltiples muy usual pero el tema también es cómo hacemos la parte de combinar con lo que ya hemos visto combinar con lo que ya hemos visto es hacer sumas para trabajar escalas Likert pero aditivas que llaman trabajar el tema de las escalas bipolares en términos de la que son de dos adjetivos blanco negro fuerte débil ácido dulce y entonces ahí es donde vuelven a salir el tema de planos de mapas perceptuales y que se entregan pues obviamente mucho más adecuados para que las personas lo lean y hay una sesión o dos de la parte del tamaño de muestra que ahí volveríamos a rescatar el tamaño de muestra en encuestas específicamente entonces eso me parece que hay unos grandes avances en tema de 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 diferenciación con digámoslo así los cursos más usuales que pueden observar o que se ofrecian aquí hay unas cosas de más novedosas y ya